Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual hablaremos acerca del uso del software de reparto notarial para el rol entidad. Una vez hemos ingresado a la URL proporcionada por el administrador, el sistema nos mostrará la siguiente ventana de inicio de sesión. Allí debemos agregar el nombre de usuario y contraseña que fueron suministrados. Damos clic en el botón iniciar sesión. El sistema nos muestra una pantalla la cual está dividida en tres grandes secciones, una barra superior, un menú en la parte lateral izquierda y en la parte central un área en la cual el sistema nos va a mostrar todas las funcionalidades del mismo. Si damos clic en la parte superior derecha vamos a encontrar el nombre de la entidad con la cual hemos iniciado sesión, encontramos dos botones de acción, el primero de izquierda a derecha perfil y el segundo cerrar sesión. Si damos clic en el primer botón el sistema nos muestra una ventana donde nos va a permitir cambiar los datos de la entidad o editarlos, tanto el nombre, correo electrónico de notificación o de acceso, la contraseña la cual debe cumplir con las siguientes reglas. La contraseña debe ser una contraseña alfanumérica igual o mayor a ocho caracteres. Esta contraseña la pueden cambiar cuando deseen y cuantas veces sea necesario. Encontramos dos botones en el cual el primero nos va a permitir cargar un archivo de perfil. Es una imagen tipo png o jpeg la cual ustedes van a poder ver en la parte superior derecha o también en el menú lateral. Adicional a ello encontramos otro botón para cargar una firma digitalizada. Esta también puede ser cargada en formato png o jpeg. Esta firma digitalizada es la del representante de la entidad y es muy importante ya que será incrustada en los formatos de erradicación que conoceremos más adelante. Posterior a ello nos vamos a enfocar en el menú lateral. Tenemos dos opciones, la opción de ver repartos ordinarios y radicar reparto ordinario. Vamos a dar clic en la primera opción. Una vez damos clic en la primera opción, el sistema nos va a listar una tabla con todos los radicados que he realizado, que la entidad ha realizado. Aquí vamos a encontrar dos campos para poder filtrar los radicados por rango de fecha. En este caso voy a hacer un ejemplo, voy a seleccionar el día de hoy hasta el día de hoy. Doy clic en el botón buscar y él solamente me va a registrar o me va a mostrar los radicados del día de hoy. Si yo quiero verlos todos, simplemente le doy clic en limpiar y me muestra todos. También encontramos cuatro botones de acción, los cuales nos va a permitir exportar la data que tenemos en pantalla. Podemos también paginar nuestros resultados de 10, 25, 50 o 100 registros. En nuestra tabla encontramos una primer columna, la cual hace referencia al radicado, al último radicado que realicé. Él me muestra la fecha, luego un número consecutivo, este número consecutivo es el que la oficina de reparto ha designado para ese radicado, un código de la oficina de reparto, el nombre de la oficina de reparto, la categoría que le correspondió a ese acto que radiqué, de qué departamento, correo electrónico de la entidad, la cual pues ha iniciado sesión, el rol de la entidad, cuándo fue creado y un estatus. En este caso, la solicitud está en trámite, quiere decir que es un radicado que acabo de realizar y que la oficina de reparto verifica y me aprueba o me rechaza según corresponde. También encontramos un campo que dice asignado a, aquí veremos las notarías a las cuales se les ha sido asignado después del sorteo de reparto notarial, ese acto jurídico y por último encontramos el botón acciones, allí vamos a encontrar un botón con un icono de una lupa, si nosotros damos clic, el sistema nos va a mostrar una ventana con todos los datos de ese radicado. Posterior a ello, vamos a darle clic en la opción que dice radicar reparto. Cuando damos clic en este botón o en esta acción, el sistema nos muestra un formulario. Este formulario es el que nos va a permitir diligenciar los negocios jurídicos que están sujetos a reparto. El sistema nos muestra dos opciones, la primera chequeada por defecto que es inmueble y la siguiente que es otros. Si nosotros damos clic en una u otra, el sistema va a listar unos campos o otros, como se dan cuenta en este instante. Yo lo voy a dejar en inmueble, vamos a seleccionar departamento Bogotá, municipio ciudad Bogotá y si ustedes se dan cuenta, el sistema automáticamente me trae la oficina de reparto que corresponde, la fecha de solicitud me trae la fecha del día de hoy o el día del diligenciamiento de la solicitud en formato de lectura, no la puedo editar. Luego me traen los datos de la entidad, estos datos también están a modo lectura, estos fueron los datos con los cuales se registró la entidad. Luego de ello encontramos la sección de comparecientes, aquí el sistema me pide si los comparecientes es una entidad o no, si yo le doy que sí, el sistema me muestra dos nuevas opciones preguntándome si esa entidad es exenta o no. En este caso yo le voy a decir que no es una entidad, me solicita un número de identificación, yo acá voy a utilizar un número de identificación aleatorio, aquí voy a digitar el nombre del compareciente, el correo electrónico y un número telefónico de contacto del compareciente. Algo muy importante es que al finalizar cada registro vamos a encontrar un ícono de más, si nosotros requerimos agregar más comparecientes, damos clic en este botón y el sistema nos va a agregar tantos registros como comparecientes sea necesario agregar al negocio jurídico. La siguiente sección que encontramos son los actos, aquí encontramos una primera lista desplegable donde vamos a poder ver todos los actos jurídicos que están en ley a la fecha, yo voy a hacer una búsqueda de uno, ampliación de hipoteca por decir algo, aquí el sistema me indica si es un acto con cuantía o no, le digo que por supuesto es un acto con cuantía, aquí me pide el valor, aquí es muy importante tener en cuenta estos dos ítems, ya que de esta manera el sistema permite categorizar el acto que estoy radicando, aquí en determinación de los inmuebles me solicita una matrícula o a indicar una matrícula de prueba y la dirección. La siguiente sección o la última sección del formulario es donde me muestra el nombre del representante de la entidad, teléfono electrónico y el nombre del solicitante que es el usuario que está logueado en este instante. Ya para finalizar verifico que todos los datos estén correctos y doy clic en el botón enviar e imprimir. Si todo ha salido correctamente el sistema me muestra esta pantalla donde me dice que el registro fue satisfactorio, doy clic en el botón ok y me genera un archivo pdf el cual contiene el resumen del radicado que acabo de realizar y que será la constancia del procedimiento realizado en el sistema. Posterior a ello el sistema nuevamente me regresa a la tabla de ver repartos donde me va a listar ese último radicado que acabo de crear y si ustedes se dan cuenta sale la hora, la fecha y dice que está solicitud en trámite. Una vez hemos hecho la solicitud si ya no vamos a realizar más procedimientos en el sistema recordemos ir en la parte superior derecha botón cerrar sesión para que el sistema nos finalice la sesión de manera segura vuelve y nos arroja la pantalla de login y estos son los procedimientos necesarios para hacer uso del software de reparto notarial para el rol entidad. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial para uso del software de reparto notarial. Hoy conoceremos los diferentes estados de los radicados que realiza una entidad. Como veíamos en la sesión anterior ingresamos nuestra cuenta de usuario. Posterior a ello el sistema nos lista la tabla con todos los radicados que hemos realizado. Aquí si ustedes se dan cuenta tenemos diferentes actos con diferentes estados el primero de ellos en estado radicado rechazado para poder verificar ese rechazo damos clic en este botón de acciones es un tipo lápiz damos clic allí el sistema nos muestra el formulario que diligenciamos y aquí podemos ver cuál fue el comentario que nos realizó la entidad segundo apellido del compareciente. Entonces aquí por decir algo podemos completar la información que nos sea requerida y damos clic en actualizar si todo ha salido bien el sistema nos indica que la actualización fue satisfactoria doy clic en ok y nuevamente el sistema nos va a generar un pdf así como lo realizamos la primera vez que enviamos la solicitud pero si ustedes se dan cuenta aquí ya encontramos la actualización de la información requerida o de los cambios que hayamos ejecutado como se dan cuenta en este momento ya la solicitud pasó nuevamente a estado en trámite otro estado que encontramos en el sistema es cuando un acto que ya ha sido aprobado se ha sorteado acá nos dice que el sistema lo ha asignado a una notaría del círculo notarial y si este por el registrador de la oficina de reparto ya ha finalizado sus procesos y ha generado el acto administrativo que son las actas entonces el sistema nos muestre nos muestra actos generadas en este momento se oficializa que esta notaría es la que se encargará de dar trámite a ese acto jurídico estos serían los diferentes estados que maneja el sistema para las solicitudes de erradicación por parte de las entidades recordemos siempre que vayamos a salir del sistema dar clic en cerrar sesión para que lo haga de manera segura agradecemos nuevamente su atención hasta pronto